Mi nombre es Jesús Vega y estoy aquí para contarles un secreto. Un secreto que usted sabe. Su puesto de trabajo está desapareciendo. Su empresa está desapareciendo. Grandes cambios tecnológicos, sociales, políticos, económicos, están afectando grandemente a la forma en la que pensamos que iban a ser las cosas. Nuestros puestos de trabajo, nuestra forma de liderazgo se tiene que adaptar a un entorno mucho más colaborativo, a un entorno mucho más dinámico, a un entorno mucho más flexible, a un entorno mucho menos rígido. Tenemos que cambiar y tenemos que hacerlo pronto. Si usted quiere ser uno de los líderes que quieren cambiar y que quieren ser uno de los líderes del futuro, venga a mi conferencia. Seguro que pensaremos juntos. Gracias. Gracias.